Ok, no debe emborracharse, ni ser violento, será que hay gente violenta, debe ser amable, uy, amable, ojo, debe ser amable, falla mucha gente en la amabilidad, hay gente que no tiene amigos, hay líderes, yo no sé que las líderes son, no tienen amigos, es más, usted ni se puede acercar a él o a ella, porque qué problema, tiene una cara enseguida que tú te vas a disparar, seguro, amable, amable, amabilidad, que sea un carácter, algo tremendo, amabilidad, sea cordial, amable, tremendo, mira, para ser líderes, ojo, pastores, pastores que están conectados ahí, ojo, cuando hay que escoger a sus líderes, ojo, 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 y si ya lo escogió, y usted ve que está así, nada correctivo, pido pedirle perdón a Dios, porque usted no aplicó esto, mi hermano, y arregle eso, arregle eso, porque eso contamina, contamina, eso divide, un líder divide, divide, contamina a los que están, porque están en liderazgo, están en una posición de respeto honorario, la gente va a creer, y más puede, y más la gente nueva, y va a ver que cosas chuecas, está dándoles ahí, por eso que la iglesia, por eso que la iglesia, a mí me gusta que Cristo libera, porque Cristo libera, habla el mensaje, como es lo que dice la palabra de Dios, nosotros aquí no tenemos, de que, de que aquí, aquí si la persona se quiere ir, que se vaya, jaja, pero aquí hablamos la palabra de Dios, así sencillo, de hecho, no queremos que se vaya, sino que la persona se haga, se autovalúe, y se corrija, que Dios está hablándolo aquí, a través de la palabra, no yo, Dios está hablándolo aquí, Dios sigue aquí, entonces, no debe emborracharse, el licor, ni ser violento, nada violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni amar el dinero, uy, mi hermano, uy, no debe buscar pleitos, será que hay gente que no le gusta, será que hay líder que no le gusta, mi hermano, tremendo, tremendo, ni amar el dinero, tremendo, ay, Dios mío, una de las cosas, por eso me cuido la parte del dinero, aquí también es que yo, eh, me da, me da, me da, me da cosa, me da cosa, me da cosa, hablar, porque, eh, como ya hay mucha gente que tiene ya el corazón dañado, porque ha escuchado ya a otros, que todo es plata, plata, entonces, yo no quiero que la gente vaya a pensar, pero, eh, de esas cosas, yo me cuido mucho de eso, y que Dios me provea, y Dios sabe mi corazón, y Dios me provee, me provee, me provee, me provee, a la larga, para, como digo yo a la gente, y siempre digo yo, yo para comer, único, para vivir, único, con la palabra de Dios, y yo con fríjol y arroz, ya, con eso ya, porque a mí me gusta mucho el fríjol, ya, fríjol y arroz, y Venezuela, pues le costa a la gente de Venezuela, porque como comía mucho allá, o en Costa Rica, allá, el fríjol pinto, el arroz pinto, eso por allá, ok, bien, ok, versículo 4, debe dirigir bien a su propia familia, y que sus hijos lo respeten, y lo obedezcan, tremendo, ¿escucharon? esto no tiene más que explicar, esto es tremendo, debe dirigir bien a su propia familia, y que sus hijos lo respeten, y lo obedezcan, tremendo, tremendo, hermano, y hoy en día, eh, estamos muchos luchando, con la parte de los hijos, hoy en día, bueno, no es el punto mío, no es el punto mío ahora, pero, hoy en día, eh, los, muchos hijos, mis hermanos, que son un problema, Dios mío, no son un problema, es una bendición, pero es que a veces, eh, como está ahora hoy con el internet, el celular, las amistades, que ya no, ese es un cuento que hay hoy en día, es tremendo, Dios mío, que Dios no, que yo tengo misericordia, a cuidar a nuestros hijos, porque eso es un problema que hay ahí, pues si un hombre, no puede dirigir a los de su propia casa, como podrá curar de la iglesia de Dios, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta, versículo 6, un líder de la iglesia, no debe ser un nuevo creyente, no debe ser un nuevo creyente, y explica por qué, porque podría volverse orgulloso, eso, Dios mío, y el diablo lo haría caer, mi hermano, cuidémonos de eso, de colocar en un liderazgo, a un nuevo convertido, creyente, porque eso es delicado, para esa persona, porque la persona puede verse orgulloso, orgulloso, no está acostumbrado a hacer un cargo, algo directivo, algo así, y hicimos cargo, entonces lo afecta a la persona, orgulloso, prepotente, ya no le gusta, ya es el que manda, y si el jefe le dice algo, hasta la respuesta, disparar al jefe, disparar, pues responder, porque hay muchos respondones, respondones, responder a la autoridad que lo colocó ahí, entonces es muy delicado ahí, muy delicado, muy delicado, muy delicado el colocar un, que sea un nuevo creyente, primero que sea ángel, que pasen los pasos, estos, estos, que haga primero el discipulado, y lo peligroso es que la persona dice que aquí, y el diablo lo haría caer, el diablo, el diablo es experto enseguida con orgulloso, de una, de una. Y el diablo es experto enseguida, y el diablo es experto enseguida, y el diablo es experto enseguida,